Hola a todos, mi nombre es Juan. Bienvenidos a nuestro resumen semanal de noticias sobre criptomonedas. Ethereum. ¿Qué está pasando? Hard Fork de Ethereum. Un evento muy esperado dentro del universo cripto y definitivamente el más importante del año. Ethereum Constantinople es el nombre de la nueva actualización de la red. Seguramente escuchaste o leíste sobre alguno de los forks previos de Bitcoin. De esta forma nacieron Bitcoin Cash y Bitcoin Gold, por ejemplo. Estas bifurcaciones generalmente crean una moneda paralela y con diferente valor de la original. ¿Pero por qué no con Ethereum? Pasa que en este caso el fork tiene el apoyo total de la comunidad de Ethereum. Al no haber ningún desacuerdo, los cambios en el protocolo tienen a todos a bordo del mismo barco. Esto significa que nadie se queda con una versión vieja de Ethereum. Por esto se lo considera una actualización antes que un fork propiamente dicho. Al menos así es como quiere comunicarlo Vitalik Buterin, el creador de Ethereum. En pocas palabras, esta actualización optimiza la ejecución y verificación de contratos inteligentes y canales off-chain que funcionan fuera de la cadena de bloques. Algo similar a Lightning Network de Bitcoin. Reduce la recompensa de los bloques e incrementa la dificultad de minado. Técnicamente, este es un gran paso hacia el cambio del método Proof of Work por Proof of Stake, que eliminaría el minado en Ethereum por completo. Es sin dudas un momento clave para Ethereum, la cripto más popular después de Bitcoin y la principal plataforma de contratos inteligentes. Bitmain cambia de líder y abandona otro branch. Bitmain, el gigante de minería de criptomonedas, cierra sus oficinas en Amsterdam. Esta noticia llega después de masivos despidos y el cierre de sus oficinas en Israel, de lo que ya habíamos hablado en otro episodio. Según South China Morning Post, un reconocido medio de China, los líderes del proyecto Jihan Wu y Ketuan Chan estarían dando un paso al costado y nombrando a un nuevo CEO para la empresa. Esta masiva reestructuración comenzó justo durante el fork de Bitcoin Cash, ya que esta criptomoneda es parte de una facción fuertemente respaldada por el fundador de Bitmain. Seguido a esto, el actual bear market de Bitcoin tampoco ayudó a una recuperación rápida de la empresa. Bitmain lanzó recientemente su IPO para ofrecer públicamente acciones de la empresa. Estos movimientos repentinos preocupan a los inversores que venían apostando fuerte a que Bitmain siga siendo la gran potencia en la minería cripto de todo el mundo. Hackearon a Cryptopia Cryptopia, el exchange de criptomonedas basado en Nueva Zelanda, conocido por listar una cantidad enorme de criptomonedas, frenó sus operaciones luego de recibir un ataque. Este se convirtió en el primer hackeo masivo de este tipo en lo que va del año. El exchange anunció la noticia en Twitter, indicando que el sitio sufrió una violación de seguridad que resultó en pérdidas significativas, pero todavía los ejecutivos no dieron información sobre el valor de las pérdidas, los tokens y las monedas afectadas ni las medidas para reembolsar a sus usuarios. El sitio web de Cryptopia subió un aviso que dice Cryptopia se encuentra actualmente en modo de mantenimiento no programado, volveremos pronto. Mientras tanto, la cuenta de Twitter, Whale Alert, publicó que más de 3 millones y medio de dólares en Ether y otros tokens fueron transferidos de las wallets de Cryptopia hacia una dirección desconocida el día 13 de enero. Por el momento no está claro si esos fondos fueron movidos por el autor del delito o por el mismo exchange. Estas fueron las noticias más relevantes del mundo cripto de esta semana. No se olviden de suscribirse y de tocar la campanita de acá abajo para recibir las notificaciones de nuestros próximos videos. Hasta la semana que viene.